Bienvenidos y bienvenidas a este tercer vídeo en el que vamos a hablar de una duda que nos surge mucho una vez hemos terminado nuestro curso y es que sabéis que la Academia de Mujeres de Sonar de Conflicto una vez que has terminado tu curso te ofrece un certificado, pero nos pregunta o una duda que suele surgir es bueno, ¿dónde obtengo, dónde puedo descargar esos certificados? Bien, pues de una manera también igualmente muy fácil a los dos vídeos anteriores. En este caso, como veis he cambiado el usuario porque para obtener el certificado, obviamente tenemos que tener el curso realizado y el alumno o ese alumno demo que estábamos utilizando en el curso, en los vídeos anteriores, bueno, pues tenía que pasar todas las fases de hacer los cuestionarios y demás, entonces directamente me he ido con este alumno que ya ha pasado los cursos y que puede descargar el certificado fácilmente. Entonces, en este caso, si yo me voy a mi curso, como veis, ya cuando estoy en la propia página de inicio me aparecen los cursos que, bueno, que yo he completado o en los que estoy inscrita. En este caso, este lo he completado, pero este no lo tengo terminado. Con lo cual, una vez yo me voy al curso completado, podré ver cómo descargar ese certificado. Esa es una de las opciones, ¿vale? Directamente acceder al curso y vamos a ver en esa pantalla de presentación que veíamos al inicio de, bueno, de donde yo ya estoy logueada y donde puedo ver, pues, cómo mandarle un mensaje al profe, cómo puedo saltar de una lección a otra, ¿no? Y un poco los contenidos y los módulos que componen este curso, pues, si nos vamos un poquito más arriba, podemos ver que aquí, junto al nombre y a la descripción del curso, nos aparece un botón que no aparecía antes. Y este botón aparece porque este curso ya está completado. Entonces, tenemos esta opción que nos dice, oye, curso completado, ahora bien ya puedes imprimir tu certificado. Si hago clic aquí, si hago clic, lo que nos aparece es un certificado, nos llevaría a un PDF. En este caso no lo vais a poder ver porque estamos grabando únicamente esta pantalla, pero lo que nos muestra es un PDF que simplemente lo podemos descargar. Ahora bien, esto es una opción para obtener nuestro certificado y es volver a los cursos en los que estamos inscritas y desde ahí poder acceder a este botón en la pantalla principal, en la presentación, donde nos va a mostrar ese certificado. Pero, como sabéis, en nuestro área de usuarios y de usuarias, pues, también podemos ver los cursos que estamos cursando. Y en estos cursos, como veis, aquí nos aparece el curso de interseccionalidad. Y en el estado del curso, pues, estos puntitos nos muestran que este curso estaría en proceso, pero en este caso el icono ya cambia. Lo que nos muestra es un emblema, una insignia, que lo que nos indica es que tenemos un certificado listo que podemos descargar. Igualmente, si hacemos clic, igualmente, os insisto que no lo vamos a ver porque me salta y me abre el contenido en otra pantalla. Pero si hacemos clic, podemos ver cómo se nos monta, cómo tenemos ahí nuestro certificado en PDF que podemos imprimir, descargar o guardar en nuestro ordenador de manera local sin ningún problema. Y de estas dos maneras, vemos cómo muy fácilmente podemos saber o podemos acceder y descargar nuestro certificado una vez hemos terminado nuestro curso. Ahora bien, eso sí, para tener nuestro certificado, el curso tiene que estar terminado al completo. Si no, no podemos acceder a ese certificado. Espero que os haya sido de utilidad estos cursos de ayuda y si tenéis más dudas o os gustaría que mostrásemos algunos otros vídeos con cosas que os puedan estar dando problemas, no dudéis en comentárnoslo y lo volcaremos dentro de la plataforma para que os sea mucho más intuitivo toda esta nueva experiencia con la nueva Academia de Mujeres en Zonas de Conflicto.